¡Pisci, mis lindos piscianos! ¡Feliz comienzo de semana! Una semana donde estamos celebrando a mis santos arcángeles. Así es que aprovecha, pisciano, en esta semana. Únete, inyéctate de esta energía tan positiva. Sobre todo a aquellos que están en recuperación por problemas de salud. Como es mi linda niña Lina, allá en Argentina. Lina, desde aquí te mando un universo de bendiciones para ti. Y que mis santos ángeles y el poder de Dios permitan que te recuperes pronto. ¿Y cuál es el mensaje que hay en esta semana? Un mensaje angelical. Así es que vamos a ver cuál es el que te trae para ti. Mira, te trae la comprensión en todo. En esta semana, los ángeles te van a regalar mucha prosperidad y mucho éxito en todo lo que emprendas. Así es que aprovecha. Y sé que hay muchos piscianos que por ahí están con la idea de arrancar en algo. Pues hagan uso esta semana de eso. Y preséntenselos a los santos arcángeles para que ellos le den ese empuje. Y lo lleven hacia la cúspide o donde ustedes quieren estar. Y otro ángel que le acompañé esta semana es el ángel de la esencia del amor. Que le dice que el amor sea el centro de la vida de ustedes. ¿Qué más quieren?